Música Cajada, visitas la casa, y luego yo te cambiaré la casa para que veas otra. ¿Avisáis que me voy con algo? ¿Eh? ¿Avisáis que me voy con algo? Sí, sí, nosotros estamos aquí para vigilar que no te pase nada. Música Recto, 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 recto. Música Vale, mira, a tu derecha tienes unas escaleras de calacón. Por esas escaleras yo deshubro de paso a la negra. Vale. Tendrás que entrar por las escaleras por ahí, por el otro lado mejor. Vale, sí, por ahí más bien. Voy, voy. Vale, vale, vas bien, vas bien. ¿Sigo? Un poquito a poco, un poquito a poco. Vale. ¿Y ahora? ¿Pero? Un poquito a poco, un poquito a poco. Sin risas. Más bien, más bien. Vale. ¿Sigo? Sí, 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 eso es. Vale, ahora te propongo un reto opcional. Bueno, el reto opcional es saltar al piso de abajo. Bueno, saltar, caminar, que estás en un plano ahora mismo. El reto es eso. Vas caminando, hasta abajo está a la altura de tu sofá, ese. ¿Sí? Y ahora girate a tu izquierda, exacto. Y ahora, ¿qué es decir? Si quieres saltar hacia abajo, lo sabes. No me he oído a gente que me ha saltado. Pero no me falta saltar. ¿No me falta? 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 Tienes que dar media vuelta ahora. Vale, te voy a cambiar a la última casa. Vale. O sea, ya es una casa de estos, de los... Es ricos, ¿no? De los súper ricos, de orteras, porque es bastante orteras. Por ahí no podrías subir un poquito por la escala, pero no, creo que te saltará la zona en seguridad. Cuidado, media vuelta. No, es que no llegas a pisar. Ya no te des huevos porque te sales ya en el mundo real. Te comes una mesa, vaya. Sí, 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 por ahí, sigue, sigue, sigue. ¿Y hay escaleras aquí? Sigue, sigue. Sí, las escaleras sí ya las puedes subir. Vale. No las sabía. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? No sabía que estaba en esta cinta. Vale. ¿También salta? Vale, sí, sí. Vale, ¿vale? Pero tengo un colágeno ahí que me parece que... No sé si no, pero es que salgo no lo sabía. A ver. ¡Ay! Muy bien, muy bien. Sin miedo, ¿eh? Ole, ole. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?